...de Odio Botero por la oportunidad, somos princes, un sentido homenaje, un sentido tributo a Lady Di. Y ahora con ustedes, Odio Botero, y qué nostalgia me da. Hace cuatro años, como se pudieron haber dado cuenta, yo estaba en la contienda política por la presidencia de este país. Pero tristemente solo me faltó un pequeño factor, que fue ser candidato oficial. Pero cuatro años fue peor, ni siquiera había garantías para una candidatura no oficial. Y no quiero extenderme mucho, pero decidí esperar, esperar un poco, todos mis asesores no sabían qué íbamos a hacer en este momento. Porque la gente me preguntaba, doctor, candidato, candidato segura, y sus millones de electores, qué van a hacer ahora, qué van a hacer, por quién van a votar. Entonces yo decidí esperar programas de este concierto para dos días antes de las elecciones cambiar la historia de Colombia. Lo que me duele, hace cuatro años he escuchado un coro, hermoso, se vive, se siente, segura, presidente. Se vive, se siente, se vive, se siente, segura, presidente. Y hoy me da tristeza no poder tener esas banderas izadas y decir, sí, voten por mí este domingo. Pero quisiera hablar un poco de política. No quiero ser un poco calzón. Estamos en un momento de felicidad, de partiendo con amigos, cayéndonos, comiendo hamburguesas. Entonces, no quiero dañar ese momento. Pero sí quisiera decirles que, a pesar del riesgo que tengo al decir esto y determinar como un falso positivo en Soacha, quisiera decirles que se le ve mal a este país tener un presidente metrosexual. Ya como ministro de defensa, no, ministro de defensa que se pinte los ojos, no, pero presidente menos. Entonces, quisiera en este momento, doctor Mocos, yo sé que tú me estás oyendo en este momento. Quisiera decirte que el partido nacional no importista, en cabeza del doctor René Segura, quiere brindarte todo tu apoyo, y mis millones de lectores, los invito a que venden el doctor Santana Mocos este domingo. Y a propósito, secuenteros, esto es Kill Secuenteros. ¡Gracias por ver este video! ¡Para cuenteros! ¡A lo gato nazi! ¡Para cuenteros! ¡A lo gato nazi! ¡Para cuenteros! ¡Para cuenteros! ¡Diquán cuenteros! ¡Diquán cuenteros! ¡Cacún es servidio! ¡Para cuenteros! ¡Cacún es servidio! ¡Como deten minuto! ¡Como deten minuto! El cuervi no El cuervi no ¡Que se aguantara, no! Resultó que un día alguien abrió la caja de cartón y salieron todas las cosas lindas y todas las cosas bien y es por esto que se dice que el amor es ciego y baricado a la locura Cuéntenos, hijo de puta ¡Vayan con oficio! 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 ¡Vayan con oficio! ¡Gracias!